Hola, ¿qué tal? Yo soy JM Montaño y ¿cómo estás muchachón? El día de hoy yo encantadísimo de poder estar otro video más contigo y que tú, sí, tú mi muchachón, estés aquí viendo este video y yo sé por qué estás tú viendo este video y es porque te encantan los perfumes a ti tanto como me encantan y me enamoran a mí así que sin más que decir, vamos con este video porque lo que queremos es hablar ya de perfumes, cortar la intro y solamente voy a decir de qué se trata el video que es perfumes más halagados por mujeres así que quédate conmigo durante todo este video Y número uno, ya hablemos del perfume rápido más halagado tanto por hombres como por mujeres Lübeton Milford Te lo juro que te enamoras en un segundo de la persona que está utilizando este perfume Su aroma tan elegante y cautivador te conquistará en solo un suspiro Es sin duda alguna el perfume que debes de llevar puesto en tu boda Y ven acá, te voy a contar un secreto porque lo mejor es que aunque es un perfume para mujer puede ser utilizado también por hombres por la cuestión de las notas que lleva es un aroma también un tanto unisex Uno de los más nuevos lanzamientos en perfumes también es uno de los más halagados y me refiero a White Eau de Parfum de YSL El aroma es como si hubiéramos mezclado Sauvage con Bleu de Chenet Sin duda alguna es un perfume para noches románticas y atrevidas A las mujeres les encanta la dualidad de personalidad que maneja su aroma Un lado arriesgado y por el otro uno caballeroso Un perfume que debe estar en tu colección Sí o sí Jean Paul Gaultier Le Mel El perfume del fiestero sexy por excelencia Un aroma dulce, sexy, playboy con larga duración y un aroma sin duda alguna creativo El arma secreta perfecta para cualquier persona en el antro Acqua de Gio Profumo El aroma masculino y característico de Acqua de Gio el original pero ahora con incienso y patchouli Lo hicieron y lo hizo muchísimo mejor que su perfume con el aroma original Doble duración, mucho más maduro y muy masculino Perfume por excelencia de el hombre de negocios Dolce & Gabbana, the one with the perfume Si solamente mencioné ese nombre estoy salivando se los juro De mi lista de perfumes favoritos En el momento que utilices este aroma y salgas a la calle Enamorarás a más de una persona garantizada Y pues bueno muchachón eso ha sido todo por el video del día de hoy Espero te haya gustado esta lista de perfumes Tanto como a mi me encanta olerlos, me fascinan Son mi adicción Y esta es mi lista de perfumes más halagados que yo he recibido Si tu tienes otra lista de perfumes que te halaguen a ti Que tu sientas que me digas este no es tan halagado Pero a mi me funciona este, este me lo han halagado Dejame acabar con los comentarios la lista de perfumes que son más halagados Para ti o los perfumes que más te han halagado a ti las personas Y así nos estamos retroalimentando todos para probar diferentes perfumes E incluso para quizás yo hacer otro video con la lista de perfumes más halagados Según ustedes Y en esta ocasión no les pude mostrar todos los perfumes físicos en la botella Como es Apple de Gio Profumo que lo tengo en este momento Porque actualmente estoy de viaje Y la verdad que no me traje todos los perfumes que acabo de mencionar Y solamente me traje este en este viaje Por eso es que es el único que tengo en estos momentos Pero como es uno de los más halagados Tenía que estar en mi viaje sin duda alguna Recuerda muchachos que si te gustó este video Esta lista amplia de perfumes que podrías estar utilizando Para ser halagado tanto como yo Dale like a este video Y no olvides suscribirte aquí a mi canal Porque tenemos contenido de todo para todos Y lo que los hombres necesitábamos aquí en YouTube Lo tienes en un solo canal aquí en JM Montaño Así que suscríbete y activa esa campanita de notificaciones Para que no te pierdas ninguno de mis videos Y siempre seas parte del ejército de muchachones de hueso colorado Al deslizar esa notificación Y si ya quieres tener todo el título por completo De muchachón de hueso colorado No olvides seguirme en todas mis redes sociales Que te las dejo aquí abajo en la descripción Tengo Twitter, Facebook e Instagram Pero principalmente sígueme en mi Instagram Que es donde estoy en mayor contacto con ustedes Y donde a través de mis Instagram Stories Siempre estoy dando recomendaciones de perfumes E incluso el perfume del día Del que estoy utilizando en ese momento Recuerda que yo soy JM Montaño Y nos vemos en el próximo video Good luck